Tropas del Gaula Militar del Oriente Antioqueño, con su componente de Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI de la Fiscalía General de la Nación y CTI Seccional Río Negro, lograron la captura de dos importantes integrantes de la banda criminal al servicio del narcotráfico Clan Úsuga, en los municipios de La Estrella y Río Negro. Se trata de alias Prince y alias Pipe, los coordinadores de todo el tema logístico para comercializar los estupefacientes que esta organización criminal expendía ilegalmente en San Antonio de Pereira, el porvenir y zonas aledañas a ese sector del Valle de San Nicolás. La captura de alias Prince y alias Pipe se configura como uno de los golpes más importantes a la estructura del Clan Úsuga, en el Oriente Antioqueño, debido a que no solo se captura a su contadora, sino que se captura a dos de sus principales expendedores de estupefacientes. La operación en la que se realizaron estas capturas fueron desarrolladas luego de más de tres meses de trabajo de inteligencia militar y leadores investigativas. Alias Prince, capturada en la Estrella Sur del Valle de Aburrá, era la encargada de suministrar los estupefacientes y manejar las plazas de vicio en los barrios Laberinto Alto del Medio y el Porvenir de Río Negro. Además llevaba la contabilidad del Clan Úsuga en ese municipio del Oriente Antioqueño. Y alias Pipe era el encargado de recibir, empacar, clasificar, repartir, comercializar y vender los estupefacientes en los barrios Laberinto San Antonio de Pereira, Alto del Medio y el Porvenir, donde comercializaban sustancias alucinógenas de toda clase, incluso en el momento de su captura alias Pipe, se encontraba realizando el empacado de gran cantidad de estupefacientes. En flagrancia se incautaron 4 millones 68 mil pesos en efectivo. Una guillotina para el corte de papel, 6 armadores de cigarrillos, 600 bolsas de cierre hermético, 11 cajas cada una con 100 unidades de papel de envoltura, 399 cigarrillos de marihuana, 739 dosis de cocaína equivalente a 750 gramos de cocaína, 1 libra de marihuana prensada, 100 gramos de bazuco y 3 cuadernos de apuntes de la contabilidad del producto de la venta de este negocio ilícito.